La Santísima Virgen, desde el primer momento de su existencia, ella no fue tocada por el pecado original. De la Santísima Virgen, la Iglesia ha declarado cuatro dogmas extraordinarios. El primero de ellos, la maternidad divina. Después tenemos la virginidad perpetua, la inmaculada concepción, del que vamos a hablar ahora, y la asunción de ella al cielo en cuerpo y alma. Soy el padre Ricardo del Campo, de los Caballeros de la Virgen. ¿Qué es lo que es un dogma? Dogma es una verdad que la Iglesia la declara formalmente. Y esa verdad pasa a ser para los católicos obligatorio aceptarla. Ya no es objeto de una opinión, sino que es una verdad que los católicos debemos aceptar. El dogma de la inmaculada concepción fue declarado en el siglo XIX. El 8 de diciembre de 1854. Y eso provocó una alegría, hizo un bien enorme a toda la Iglesia. Y por eso existen, en la América Hispánica y en España sobre todo, existen muchas ciudades, iglesias, imágenes, que nos recuerdan este dogma de la Inmaculada Concepción. Pero vean, no fue fácil. No pensemos que esto fue algo así que se dio sin dificultades. Porque siempre el mal pone obstáculos para las cosas del bien, y sobre todo de la Santísima Virgen. A partir del siglo V ya hay referencias de festividades que había de la Santísima Virgen bajo esta advocación de la Inmaculada Concepción. Y esto fue pasando de diferentes países. Entonces, empezó en el siglo V, aproximadamente, en el Oriente. De ahí pasó Europa, Inglaterra, después a España, América. Y todo este sentir, por así decir, de los católicos, de que la Santísima Virgen era Inmaculada, fue consolidándose. Y fue en el siglo XIX, entonces, que la Iglesia declaró formalmente este dogma de la Inmaculada Concepción. ¿Qué es propiamente lo que nosotros debemos creer como consecuencia de este dogma? Primero, que la Santísima Virgen, desde el primer instante de su existencia, ella no fue tocada por el pecado original. Segunda cosa, es que durante toda su existencia, nunca hubo pecado en ella. Jamás ella cometió cualquier pecado. Y tercera consecuencia de este dogma, es que ella nunca estuvo sometida a la esclavitud del demonio, que es una consecuencia del pecado. Todos los demás seres humanos hemos sido creados, y está en nosotros el pecado original, y las consecuencias del pecado original, que nos llevan justamente al desorden, nos llevan al pecado. Eso en la Santísima Virgen no hubo. Entonces es muy importante que los católicos tengamos mucha claridad al respecto de lo que significa la Inmaculada Concepción. Y el 8 de diciembre, que es la fiesta propiamente en que celebramos este dogma tan bonito de la Santísima Virgen, es el día en que la Iglesia exalta y glorifica a la Santísima Virgen por este don que ella recibió de Dios. ¿Por qué la Santísima Virgen fue concebida sin pecado original? Porque Dios así lo quiso. Dios dispone cosas en la creación, y nosotros no podemos ponernos a objetar o a no aceptar aquello que Dios ha dispuesto. Debemos con alegría, con amor, con entusiasmo, adherir a esas cosas que Dios puso en la creación. Entonces Dios estableció que la Santísima Virgen, su Madre Santísima, iba a ser concebida sin pecado original. Les comento otro hecho también muy bonito y muy interesante sobre este dogma de la Inmaculada Concepción. Es que unos 20, 30 años antes de la declaración del dogma de la Inmaculada Concepción, la Santísima Virgen se apareció en París a una religiosa vicentina, que es santa actualmente, que se llama Santa Catalina Laburé. Y la Santísima Virgen se apareció en varias ocasiones y le dijo a esta santa que le iba a dar una misión. Esa misión tenía como objetivo difundir justamente este dogma que sería declarado posteriormente. La Santísima Virgen le mandó a acuñar una medalla. Esa medalla es la mundialmente conocida medalla milagrosa. La medalla milagrosa fue mandada acuñar y justamente tiene en su borde una ejaculatoria que hace referencia a la Inmaculada Concepción que dice Oh María concebida sin pecado, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Esa medalla hoy es mundialmente conocida y sobre todo el día 27 de noviembre, es la fiesta de Nuestra Señora de las Gracias, es el día en que justamente se celebra estas apariciones de la Santísima Virgen a Santa Catalina Laburé. Pero vean como también desde el cielo hay un empeño, un incentivo a que vayamos conociendo estos misterios de la Santísima Virgen. Otro hecho que se dio también en el siglo XIX, que es posterior a la declaración del dogma de la Inmaculada Concepción, es la aparición de la Santísima Virgen en Lourdes, en Francia también, a una pastorcita que ya es santa, Santa Bernadette Subiru o Santa Bernardita. En Lourdes, la Santísima Virgen también, ella aparece diciendo yo soy la Inmaculada Concepción, como confirmando la declaración del dogma que había sido el año 1854. Entonces vean qué cosas bonitas tiene nuestra fe. El cielo se comunica también con la tierra y nos confirma aquello que la Iglesia declara. Entonces, este dogma de la Inmaculada Concepción, que estamos comentando así en breves pinceladas en este programa, es un dogma que los católicos debemos amar mucho, debemos tener mucho amor a la Santísima Virgen y saber reconocer estos aspectos que le dan a ella una elevación extraordinaria. Nosotros no podemos considerar a la Santísima Virgen como una mujer cualquiera. Ella es criatura, por supuesto. Ella es una criatura de Dios, pero Dios la adornó con una cantidad de dones y de virtudes extraordinarias. Por eso quiero concluir diciéndoles que nunca dejemos de amar y de crecer en la devoción a la Santísima Virgen. El propio Nuestro Señor Jesucristo nos la dejó como su madre. Entonces nosotros podemos dirigirnos a ella como Madre Santísima y ese vínculo que nosotros debemos crear con ella debe ser un vínculo de confianza en donde nosotros podamos dirigirnos a ella y pedirle su protección, su ayuda, pedirle su amparo, etc. Entonces, en este programa en que estamos considerando y reflexionando sobre este dogma, les invito a que seamos siempre hijos devotos de la Santísima Virgen. Para eso les dejo mi bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Salve María. Salve María. Salve María. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.